La Corte Centroamericana de Justicia firmó un convenio con el Instituto Centroamericano de Administración Pública de Centroamérica y CAP para desarrollar el Programa de Formación de Derechos Comunitarios Centroamericano. La celebración de un convenio específico, donde tenemos no solamente objetivos, sino cifras, fechas y competencias bien establecidas para iniciar en lo inmediato cursos de formación en Derecho de Integración Centroamericana, en Derecho Comunitario Centroamericano, no solamente para los jueces, abogados de Centroamérica, sino abierto a toda la comunidad de los países centroamericanos, abierto a la sociedad civil, abierto a todos los empleados y funcionarios públicos de Centroamérica, sino que también con un alto contenido en conciencia en integración regional. Es decir, es un trabajo que felicito tanto al ICAP que nos ha trasladado esa experiencia en la conformación de cursos, esa experiencia en la metodología y didáctica, esa experiencia en la formulación de un convenio de esta naturaleza que nos ha trasladado a la Corte Centroamericana para que nosotros respondamos también de una manera efectiva a esas propuestas concretas que sí nos van a llevar a un espacio de desarrollo centroamericano. En la firma del convenio aseguran que es una puerta de oportunidades para los profesionales de Centroamérica. Ambas organizaciones consolidamos una alianza que nos va a permitir abrir más puertas de oportunidades en Centroamérica mediante el lanzamiento del programa de formación y capacitación de derecho comunitario centroamericano con énfasis en el sistema de la integración centroamericana, generando un nuevo espacio de creación del conocimiento que permitirá a las personas centroamericanas adentrarse de forma estructurada en la ruta de la construcción de una región sólida, resiliente, solidaria, pues juntos somos más fuertes. Con la presentación de este relevante programa para la región, ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de operar conjuntamente para solventar las necesidades de formación y capacitación que la población de nuestros países demanda, y colaborar con el pleno desarrollo de su conciencia en beneficio del espíritu integracionista y comunitario. Ambas instituciones invertiremos intensivamente en el desarrollo regional a través del fomento del derecho comunitario como una de sus principales herramientas de divulgación, por lo que estoy plenamente convencido que este trabajo dará sus primeros frutos en el corto plazo. Debido a que el estudio de esta materia, que siempre se encuentra en constante evolución, representa una valiosa oportunidad para revalorizar la común unión de nuestros estados como principales compañeros y socios estratégicos en busca del desarrollo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.